¡Suscríbete al canal! Y otra para el Festival de la Juventud del Malawi Fest de 2023, ahora en Međugorje. La primera es la 113ª Peregrinación, que nos vamos del lunes 19 de junio al miércoles 5 de julio. Son 16 días, estaremos en Roma, Ciudad del Vaticano, audiencia con el Santo Padre, la Roma Cristiana, la Roma Imperial, dos días en Asís, Monte Laverna. Transportaremos, verá, de Roma, Split, Split, Roma en avión y nueve días completos en Međugorje con un retiro y el aniversario de la Gospa. El costo de este viaje es $4,120 dólares, es temporada alta, vale la pena, son 16 días, inscríbanse a la brevedad. Segundo viaje que tenemos, la 114ª Peregrinación al Vladifeso Festival de la Juventud, que se va a llevar a cabo del jueves 20 de julio al día martes 1 de agosto del año 2023. Estaremos allá 13 días en Međugorje con la Santísima Virgen María viviendo la experiencia del festival. 5 días de festival y los otros 6 días y medio teniendo nuestro retiro. Costo de este de $3,856 dólares por persona. No, a verá, inscríbanse a la brevedad porque va a subir el costo por las líneas aéreas, es temporada alta. Separen con el que $20,500 dólares y vámonos, quedan pocos lugares. Llámenos al más 5255-3184-8081, lo repito, más 5255-3184-8081. Mándenme un WhatsApp, Carlos Quiero Ir, suscríbanse y vámonos a estos viajes. Dios los bendiga, un fuerte abrazo. ¡Gracias!